Hola, ¿cómo están? Miren, les cuento estos días de frío, me encanta comer porotos. Me puse a cocinar, llevan dos horas cociéndose y todavía no están listos. Así que voy a llamar a una amiga que probablemente tenga algún dato. ¿Me acompañan a llamarla? Vamos a poner aquí, vamos a llamar. Perfecto, sí. ¿Ya? Me está llamando. ¿Aló? Hola, Cami, ¿cómo estás? Hola, Pauly, bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Bien, pero tengo un problema. Cuéntame, ¿qué te pasó? ¿En qué te puedo ayudar? Estoy cocinando ahora. ¿Estás cocinando? Súper, porque mi problema tiene que ver con la cocina. ¿Qué pasó? Mira, estaba cociendo los porotos, llevo dos horas cocinándolos y todavía no están listos. ¿Pero lo estás cocinando en una olla normal? Sí, una olla normal, ¿por qué? ¿Y si pruebas haciéndolo en una olla a presión? ¿Cómo una olla a presión? ¿Una olla que no quería hacer olla y fue olla a presión? No precisamente, Pauly, pero yo te voy a explicar. ¡Ya! Primero que todo, recuerda que la presión atmosférica es la que permite que el agua hierva a 100 grados Celsius a nivel del mar. Estas ollas cuesten los alimentos con una presión mayor a la de las ollas normales, gracias a un mecanismo de cierre hermético que permite aumentar la presión dentro de ellas por sobre la presión atmosférica, lo que hace muy difícil para el agua pasar del estado líquido al estado gaseoso, aumentando su punto de ebullición. Es decir, el agua dentro de estas ollas hierve a una temperatura más alta. Estas ollas alcanzan fácilmente los 120 grados Celsius y si cocinamos a mayor temperatura, menos tiempo nos demoramos. Además, cuenta con una válvula que permite liberar la presión una vez que se ha alcanzado el máximo, evitando que la olla pueda sufrir daños o que pueda ser peligroso para quien la utiliza. Es por esto que solo debe ser manipulada por adultos. ¡Ya, Pauly! Así que ojalá te haya quedado claro. ¡Súper claro! Mira, todo tiene su ciencia. Pero Cami, tengo una pregunta. Cuéntame. Mira, hace tiempo viajé a Puno y en Puno viven a 3.800 metros de altura. ¿Cómo lo hacen para cocinar los porotos? Ya, pero esa pregunta te la voy a dejar para que la puedas averiguar con más tiempo y se la voy a dejar también a todos en sus casas. Está bien. Ya, así que te dejo ahora porque tengo que seguir cocinando. Pero Cami, no, 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 no te vayas todavía. Tengo otro problema. ¿Qué pasó? No tengo ya presión. Ya, pero ese no es problema. Yo te puedo prestar la mía. Ya, supe. Toma. ¡Gracias! Ya, Pauli. Chau. Cuídate, que estés bien. Chau, chau, Cami. Que estés bien. Ahora estoy lista para hacer los porotos. Vamos a ver cómo me quedan.